Música Hola bestias pardas Que tal? Otra vez aquí un nuevo video Este va a ser de Pokemon Go Ya que ha aparecido Palkia Y hay que ir a capturar o a intentar capturar Este nuevo Pokemon legendario Tipo agua y tipo dragón Osea es una bestia Es un Power Ranger Pues aquí os pongo aquí al lado Lo que he hecho esta tarde con las dos cuentas En el segundo Palkia A ver el primero lo he capturado con las dos No han salido buenos Aunque Javi ha pillado un 100% Mis dragonites están muertos No me ha dado tiempo en la segunda incursión A curarlos Pero gracias al apoyo dragón y til De todos los demás que estaban ahí Pues vamos bajándole la vida Mira un dragonite Saco por ahí Y aquí finalizamos el Palkia Lo hemos derrotado Yo ahí con mi palmera Vamos a ver que recompensa os da Y si este segundo Palkia Ya os recuerdo que el primero que he hecho Con las dos cuentas No ha salido ninguno bueno Vamos a ver si aquí es decente Los bonus Ahí muy bien muy bien 13 Honor Ball Está muy bien Tengo que decir que en pantalla dividida No te indican cuántas bolas te quedan 2247 y 2262 No es gran cosa Y aquí está lo que os quería traer del vídeo Si tenéis un móvil como este Un Xiaomi Que podéis duplicar la aplicación Para que no os detecte como algo ilegal Y ponerla en pantalla dividida ¿Veis? Os va a facilitar la captura del Pokémon Porque mirad como se lanza la bola Se lanza prácticamente curva y perfecta ¿Vale? Y le va a dar La dificultad de este Pokémon Es que está bastante lejos Y es pequeño Así que con este pequeño truco Le vais a dar genial O estupendo ¿Vale? O excelente Lo he capturado con las dos No sé qué bola es Porque lo malo es que no te aparece En la pantalla dividida No te aparece en las bolas que te quedan Pero mirad Capturado 4 palquias En dos cuentas O sea que De 4, 4 El 100% de captura Usando la pantalla dividida Se reduce el tamaño de la pantalla Por lo cual al mover el dedo El giro se ve que va perfecto Por lo menos en este palquia Me funciona Y encima me ha tocado el palquia Si ya era malo Me ha tocado con ataque cargado Ya marada ¿Y ahora qué queda? Pues queda demostrar Si es bueno en PvP Y además Lo voy a enfrentar al palquia 100% de Javi A ver si hay alguna diferencia Entre un 100% Y un palquia Pues Mediocre Con los mismos puntos de combate Así que ¡Vamos al lío! Bueno pues tenemos 4 de 4 palquias capturados Es el 100% Así que el truco Que os he dicho Está bastante bien Y de momento Parece que Por lo menos a mi Me funciona Así que dejadme en los comentarios Si lo habéis probado Y si os funciona Lo de la pantalla dividida Para tirar la bola Ya que el palquia Está muy lejos Al pelo Javi mira la cámara Javi No puedo tirar la cámara ¿Dónde estás? Espero que se te vea Cómo pega ¿El tuyo ya 100%? Sí Pues van los dos igual Van los dos igual Con lo cual Sabemos que el PC Para combatir No es Es el dedo Chavales Segundo palquia Esencial Vamos a ver Pero tú la has dado rápido Pues da igual el 100% Da igual Da igual El PC no es esencial A ver ¿Me da la millera? Olé Para mí no Subimos la amistad Vale Como Escucha Para que la hipótesis Sea factible Hay que probarlo una segunda vez Así que vamos a probarlo otra vez Omae wa Mou shindeiru Nani Segundo intento Para comprobar Si El 100% Es mejor O O es indiferente ¿Ya estás pegando? ¿Ya no he empezado? ¡Eso no vale! Tú No, vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo El tuyo ya 100% El primero ¿Seguro? Javi Sí Te mato No toda la vez No Te mato otra vez ¿El tuyo? ¿El tuyo 100%? 100% Pues vaya mierda 100% Ah, está muerto Vale, segundo Segundo duelo de parquias Te alienta con poca vida Y este sin embargo me mata Javi, tú te has confundido No, que el 100% es lo que cometa Draco Se llama nada el malo Ah, vale Lo que pasa es que está potenciado Pues entonces será Y tiene más PC Aquí lo importante es el PC Más que el IV Sí A mayor PC mejores Ahí, moto Entonces Queda concluido O en conclusión Queda demostrable Que Es mejor Usar uno con mayor puntos de combate Que si da igual Que si es 100% Que si es 80% ¿Vale? La única diferencia es que si es 100% Lo puedes potenciar A más puntos de combate Creo que es para eso, ¿sabes? Es que es la misma Sí, porque es easy Pero ya Es el mismo combate de antes Es lo mismo Te hago el ataque Cuando tú lo metes Y ahora tú me ganas Porque usas el escudo Total, sí, dos Del mismo PC Una 87 Y el otro 100% Es lo mismo Prácticamente En PvP Es el que más rápido es Pues ahora Vamos a intentar Ya que no hemos puesto Con el tema Rematar la hipótesis De si es mejor 100% O no tiene nada que ver Y solo interesan Los puntos de combate En el PvP Así que vamos a probar Un Gyarados Un Ursarine Y un Raiku ¿Vale? Los míos no son 100% Como muchos El Gyarados es 99 Y los tres de Javi Sí que son 100% Así que vamos a darle Los de Javi Son 100% Los tres Pokémon Los dos estamos jugando Con los mismos Pokémon No valen los intercambios Los tres de Javi Son 100% Y prácticamente Tienen el mismo PC Los míos no son 100% Como muchos El Gyarados Que es 99 Hidrobomba ¿no? Sí No cargo a tope El ataque Porque seguramente Usa el escudo Y así pues No malgasto dedo La verdad es que Me estás quitando más daña Pero el mío es 99 O sea es que Prócticamente lo mismo Vamos a testear Los osos Osos amorosos Tienen los mismos ataques El mío de Hiperrayo tío Que tiene el tuyo El mío de Hiperrayo también Vale Los dos Ursari Tienen los mismos ataques Y el ataque que veo también Un poco más o menos Pues mira aquí Me has reventado tú Vale Probamos los Raikus Que sí que están Prócticamente En el mismo Punto de combate No me jodas Lo he cargado antes Estoy hablando No me da cuenta Dios Dios que coponazo Tío Pues lo tenía cargado ¿Sabes? Y mi escudo Venga va Aguanta aguanta A ver Chequé esto Para testearlo Sin escudo Oye que mierda ¿Qué ha pasado? Pero lo tengo otra vez Se me ha bugueado el ataque Tío No se gasta No se gasta A ver Espérate No me lo mates No me lo mates Queda demostrable Te dan por culo No se gasta